Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que como de costumbre examinamos lo que ha sido nuestra vida, especialmente en esta jornada que termina y comenzamos invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida, por todos tus beneficios y especialmente por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria. Y también por los negativos, porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy se celebra la memoria de San José Piñatelli, sacerdote jesuita español de familia italiana, nacido en 1737 y fallecido en 1811. Fue pionero de la restauración de la Compañía de Jesús, después de haber sido esta orden religiosa que había fundado San Ignacio de Loyola en 1540, suprimida por el Papa Clemente XIV en 1773 a causa de la presión de los reyes Carlos III de España, que en 1767 había expulsado a los jesuitas de sus dominios, Luis XV de Francia, que los había expulsado de su territorio en 1762, y José I de Portugal, de donde habían sido expulsados en 1759. Y esto obedeció a que los jesuitas eran considerados por las monarquías absolutistas como peligrosos para el mantenimiento de sus intereses coloniales. Una excelente vocación de aquella época difícil para la Compañía de Jesús se puede ver en La Misión, una película británica de 1986, realizada pues en ese año, que se encuentra en Internet. Al padre Piñatelli le tocó vivir aquella supresión de la compañía, y mientras ejerció su ministerio como presbítero diosesano, trabajó con denuedo por su restablecimiento. Murió tres años antes de que el Papa Pío VII la restableciera en 1814, pero se le considera su segundo fundador gracias al empeño que tuvo para lograrlo. En la primera lectura de la misa en memoria de San José Piñatelli, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 12, dice la palabra de Dios, El mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Este fragmento de la Sagrada Escritura podemos aplicarlo nosotros a las situaciones difíciles que a todos nos toca afrontar en la vida, para no desanimarnos ni desesperarnos, sino confiar siempre en el poder de la gracia de Dios que nos hace posible ver la luz al final del túnel, como la diosa José Piñatelli. Señor, dame tu luz para examinarme sobre lo que me enseñas hoy a través de tu palabra. Reviso mi comportamiento. ¿Qué situaciones difíciles he vivido o estoy viviendo y cómo las he afrontado o las estoy afrontando? ¿Me he dejado o me estoy dejando llevar por el desánimo y la desesperación? ¿O procuro mantener mi fe y mi esperanza en el poder y la gracia de Dios? Pido perdón. Señor, perdóname mis faltas de confianza en el poder de tu gracia y todo lo que en mi vida no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, en adelante prometo poner cuanto esté de mi parte con tu gracia para no dejarme llevar del desánimo o la desesperanza en las situaciones difíciles. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseso tú me lo diste a ti, Señor, lo otorgo, todo es tuyo. Dispura toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que me basta. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te sienta sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!